al estadio Mateo Flores y agarrar la 11 avenida de la zona 1 y luego pues ya los compañeros entonces que se dirigen que van saliendo también desde lo que sería entonces de la 6ª avenida y que suben entonces por Yurrita pues igual también la tienen bastante complicada así que por favor pues tómalo en cuenta ya tenemos entonces también a la altura del Ministerio de la Defensa 23 km por hora sería entonces la velocidad constante y en el redondel ya está la altura del Jardín Botánico también ya se complica el tránsito siempre la misma velocidad y a los compañeros que vienen de la zona 5 para poder tomar este redondel e ir entonces a la 7ª avenida o incluso bajar el Mateo Flores pues también vemos entonces en la parte de izquierda de su pantalla que hay 10 km por hora eso quiere decir bueno por los semáforos puede ser que afecte es siempre importante también recalcar el amarillo no es para que usted acelere el amarillo es para que usted ya aminore la velocidad y se prepare para hacer un alto completo en los semáforos importante información entonces tenemos a ver si me puedo extender un poco más de repente pues vamos entonces a la 6ª avenida y bueno pues siempre la 6ª avenida vamos ahora entonces hacia la dirección al obelisco 14 km por hora sería esa la velocidad constante y vemos si me puedo alargar un poquito más para darle un poco más de información y vemos que toda la 6ª avenida es 1-9 yo creo que es un tránsito bastante normal 16 km por hora siempre importante recuerde que los semáforos en esta vía pues son semáforos satelitales y depende entonces del tráfico que haya ellos van dando entonces la luz verde como corresponda importante entonces que usted sepa que esta pista derecha la que está congestionada que es donde está todo el transporte urbano y luego a la izquierda que van los vehículos livianos para poder llegar al boulevard liberación ya que estamos aquí cerca y tenemos tiempo aprovecho entonces un poco para comentarles de que el boulevard liberación también se encuentra un poco congestionado 38 km por hora de toda la gente que viene desde la rús como ustedes lo veían en pantalla hace un rato pues seguramente así, la misma velocidad tienen en boulevard liberación y siempre tengan mucho cuidado en los pasos a desnivel no ingrese usted con mucha velocidad puede haber tal vez algún vehículo detenido y pues ya a la hora de un frenazo usted no le alcanza el tiempo para poder detenerse y así es como vamos entonces ya al obelisco ahí pues ya no nos da más información el Waze solo vemos entonces que a la altura del centro comercial de los próceres también se acumula un poco de tránsito para poder ingresar a la avenida Reforma o seguir por el boulevard liberación para ingresar a la avenida, a la calzada Rus vemos entonces los próceres también sexta avenida también complicada para poder entrar a los próceres y así es como está entonces el tránsito a esta hora de la mañana siendo las 6.40 de la mañana y bueno, ahí vamos entonces si tenemos siempre cualquier información yo se las hago llegar pero por el momento tenemos una llamada muy importante como todos los días ¿Quién será? Dalia Santos, ¿cómo están? Muy buenos días bienvenida a BLM Noticias y que pase de verdad pues una excelente semana para usted ¿cómo está el tránsito en las calles? Muchísimas gracias Pedro muy buenos días gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Mañana y el Departamento del Tránsito de la Policía Nacional Civil hace un monitoreo constante los días lunes principalmente que tenemos mayor circulación de tránsito en los ingresos a la ciudad capital a esta hora el Departamento de Tránsito de la PNC reporta que la ruta al Pacífico como has mencionado un trailer averiado generó complicaciones de tránsito al ingreso de la ciudad capital eso en la salida de Vía Nueva hacia la calzada Raúl Aguilar Batres específicamente hasta el momento ha reportado la PMT Vía Nueva que este vehículo ya ha sido movilizado de la vía pública ya está totalmente habilitado el paso hacia la ciudad capital tomar en cuenta que en este sector de la ruta al Pacífico hay un carril exclusivo para las unidades del transporte colectivo y es importante que los automovilistas obedezcan esta restricción para poderse incorporar a este carril exclusivo de las unidades del transporte de pasajeros que estarán ingresando al CEMA el objetivo es mantener un ordenamiento vehicular en la Vía Lobos que es un punto clave y el punto más complicado relacionado al tránsito vehicular también tenemos información de ruta interamericana kilómetro 14 se reporta la acumulación del tránsito hacia la ciudad capital ha reportado PMT Misco que mantiene habilitados los carriles revertibles en la San Juan Calzada Rus del Villa Deportiva y también San Cristóbal San Cristóbal es uno de los puntos donde se ha reportado mayor congestionamiento mayores complicaciones de tránsito hacia las charcas y Calzada Raúl Aguilar Batres también se ha reportado que la ruta al Atlántico kilómetro 13 se mantiene el tránsito vehicular ingresando hacia la zona 18 y ciudad capital Puente El Incenso tránsito lento igual Puente Belice lentitud en el tránsito vehicular en estos sectores del ingreso a la ciudad capital y supervisando ruta a oriente también ha reportado la PMT Fraycanes y PMT Santa Catarina Pinula que mantienen habilitado el reversible ya pocos minutos para que pueda finalizar este reversible hacia Boulevard Los Próceres y Trébol de Vista Hermosa el reversible está habilitado desde el kilómetro 17.5 al kilómetro 12 tomar en cuenta estas señales de tránsito que están instaladas sobre la vía pública para poder evitar circular en contra de vías sino dentro de los carriles irreversibles conforme las PMT los están señalizando es importante que antes de salir de casa usted observe la cantidad de combustible que lleva su vehículo ya que se han reportado algunos vehículos averiados en la vía pública al momento de establecer son vehículos que se han quedado obstaculizando el paso por falta de combustible y también recuerde portar su licencia de conducir su tarjeta de circulación su calcomanía en este momento se están efectuando operativos por parte del departamento de tránsito de la PNC estos son dirigidos a las unidades del transporte colectivo para el servicio de tránsito pero es importante cumplir con lo establecido en la ley y reglamento de tránsito así que son las novedades a esta hora que tengan un buen inicio de semana gracias Dalia igual pues feliz inicio de semana para usted y bueno aparte toda la actualización del tránsito y también pues muchas recomendaciones ojalá que usted las tome en cuenta pues evítese algún altercado evítese una multa evítese pues de repente algún hecho de tránsito pues que la verdad pues no vale la pena así que guardémonos todos bien en nuestras calles de nuestra ciudad y también lo mismo para los compañeros de los departamentos que pasen un feliz lunes y bueno vamos con más información aquí en BN Noticias bueno muchas gracias Pedro Chandiano por la información hacemos la pausa muy rápido la primera pero ya hablemos con más noticias quédese con vosotros pues esto lo tendremos al regresar cuando regresemos hay más noticias para compartir la comisión pesquisadora del congreso decidió por unanimidad recomendar al pleno del congreso que se le retire la inmunidad al magistrado Vladimir Aguilar por el caso de CQ además en otros temas hablaremos de la realidad del país porque le traemos un reportaje sobre la vida que llevan mujeres reclusas en las cárceles y más de 100 parejas acudieron al llamado del RENAP para contraer matrimonio esto en el marco del Día Internacional de la Familia les traemos los detalles de esta boda masiva hablaremos de la sequía y de lo que esto provoca en nuestros terrenos Deportes hablamos del campeón y que disfruta su ascenso Carchá listos Inolvidable en un ratito nada más no se vaya y al regresar de la pausa también tendremos información del mundo de los espectáculos Julia Roberts rompe todo tipo de protocolos en la alfombra roja del Festival de Cannes entérese por qué y además Don Francisco que regresa a la pantalla chica como un anfitrión de un talk show ya volvemos Universales si vas seguro estás tranquilo Universales Universales Universales